Como saben, somos amantes del mar y de los seres vivos que habitan en él. Y por si aún no han adivinado de qué grupo vamos a hablar hoy con el título del video, hoy hablaremos sobre las aves marinas. Las aves marinas son un grupo de vertebrados diverso y con gran distribución a nivel mundial. De las más de 10.000 especies de aves que se conocen a nivel mundial, solo 346 se considera que se han adaptado al medio marino. El término aves marinas es un poco ambiguo, ya que en general aquellas que habitan en ambientes acuáticos suelen clasificarse en cuatro grupos funcionales, con bases criterios como hábitos y áreas de distribución. Las aves marinas pelágicas, donde se ubica el orden procelariformes, como los albatros, estos pasan la mayor parte del día volando sobre el océano. Estableciéndose en costas o islas solo en el momento de reproducción. Las aves marinas costeras, principalmente de los órdenes pelicaniformes, como los pelícanos, suliformes, como fragatas y colmoranes, y caradriformes, como las gaviotas, las cuales comúnmente son vistas cerca de la tierra. Las aves playeras, que también pueden estar representadas por el orden caradriformes, solo que estas son exclusivas de zonas costeras, arenosas, rocosas, o bien zonas de inundación como estuarios y esteros. Y aquí tenemos de ejemplo a los cholitos. Y las aves acuáticas, que suelen encontrarse a las orillas de lagunas costeras, ríos, arroyos y pantanos. Pero, en general, los autores clasifican a las aves meramente marinas como pelágicas y costeras. Una de las características que destaca a las aves marinas del resto es la presencia de glándulas de sal, las cuales se encuentran en cavidades del cráneo detrás o arriba de los ojos, y su función es eliminar el exceso de sal que obtienen de sus alimentos y del agua, es decir, funcionan como riñones. Además, sus patas suelen ser palmeadas, lo que les facilita el nado dentro del mar y el movimiento en tierra. No suelen ser tan coloridas como otros grupos de aves, ya que sus tonalidades tienden a ser blanco, gris, negro o café. Y en general, la mayoría de las aves presentan una glándula uropigial, que secreta ciertos aceites que para el caso de las aves marinas, es importante ya que lo utilizan como lubricante en su plumaje, brindándoles un efecto impermeabilizante a la ovo. En cuanto a su alimentación, suelen aprovechar los recursos del ambiente marino, como peces, moluscos, crustáceos y otros invertebrados. Sin embargo, hay diferentes factores que determinan la diversidad de presas de estos grupos. Por ejemplo, la capacidad de buceo, que dependiendo de la profundidad a la que el ave pueda sumergirse, es la variedad de presas que puede encontrar. El hábitat, ya que dependiendo de la topografía del fondo marino y la distancia a la costa, puede variar su alimentación. Y bueno, en general, dependerá del comportamiento también de cada especie. Algo que ha destacado sobre las aves marinas, es la interacción dinámica que mantienen con el ambiente, ya que ellas pueden influir directamente en la ecología de los ecosistemas. Y por lo tanto, éstas pueden verse afectadas por las modificaciones que sufre el ambiente, obligándolas así a cambiar sus comportamientos. Para conocer más sobre esto, en esta ocasión, invitamos a la especialista en aves marinas, Gabriela de la Cruz Pino, quien nos hablará desde su experiencia investigando a este interesante grupo. Ella es bióloga egresada de la Universidad Veracruzana en Jalapa, y actualmente se encuentra concluyendo sus estudios de maestría en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de Boca del Río Veracruz. Se ha enfocado en el estudio de aves marinas en el Golfo de México y el Golfo de California. Es integrante del colectivo Jarasca, organización que se dedica a la educación ambiental por medio del cine documental. Participa en el proyecto Veracruz Río de Rapaces, el cual registra la migración de aves acuáticas y rapaces más grande del mundo. Es una apasionada en la conservación del ambiente y la divulgación de la ciencia, y en sus ratos libres le gusta cantar, cocinar y cuidar el huerto. Los dejamos con ella. ¡Hey! ¿Qué tal? Me da mucho gusto poder acompañarlos en esta ocasión y platicarles un poco más acerca de las aves marinas. ¿Ustedes qué creen que indique una playa o el mar sin aves ahí alimentándose, descansando? ¿Que todo está saludable? ¿Que es normal? Aparte de ser un atractivo visual para muchos de nosotros, las aves marinas sirven para indicar la salud de océanos, de islas y de playas. En el mar existen diversas fuentes de energía para que haya la vida que vemos. Hay entrada y salida de energía solar, hay energía de mezcla como olas, corrientes, mareas, y también hay mucha concentración de químicos ahí disueltos, que propician la vida de microorganismos, que a su vez sirven de alimento para peces de tallas pequeñas, como sardinas, anchovetas y algunos otros crustáceos, que son a su vez alimento para especies más grandes, como mamíferos marinos, tortugas y aves marinas. Entonces, con solo observar el comportamiento de las aves marinas, cuántas son y cuáles hay, podemos saber cómo se comporta la cadena alimenticia marina de inicio a fin, y también conocer otros aspectos físicos, biológicos, químicos y hasta evolutivos. Además, algo muy curioso es la aportación de nutrientes a los suelos, ya que sus excretas contienen fósforo, nitrógeno y otros elementos que propician el crecimiento de vegetación tan curiosa en islas y en costas. Las aves marinas son muy complejas, llegan a vivir hasta 60 años como se ha registrado en algunos albatros, y anidan en zonas aisladas donde forman colonias de decenas a miles de individuos. Si las condiciones son normales y todo es óptimo, llegan a hacerlo una vez al año. Esto y la estrecha relación que tienen con su cadena alimenticia hace que impactos como la sobrepesca, la contaminación, la pérdida de hábitat por la urbanización, entre otras cosas como desastres naturales, haga que declinen las poblaciones mundiales. Y es que la sobrepesca tiene un impacto directo, no nada más para los adultos por la captura incidental, sino también para las crías, porque al haber extracciones industriales de recursos, hay menor disponibilidad de alimento para los polluelos, lo que genera desnutrición o baja probabilidad de sobrevivencia. Esto también se suma a los aumentos de temperatura del mar, porque los peces buscan aguas frías, lo que hace que se desplace, y por ende no estén disponibles. Algunas aves han adaptado para que se busque el reproducirse cuando las condiciones sean óptimas, o sea, en algunos años no hacerlo, pero algunas otras no, y lo hacen a costa de tener un bajo desempeño reproductivo. México cuenta con 4.411 elementos insulares entre islas, islotes, callos y arrecifes, donde islas como San Benito tienen una incidencia de más de 2 millones de individuos de aves marinas, pero la introducción de especies exóticas como gatos y roedores han sido de impacto negativo para estas poblaciones. Pero no todo está perdido. Gracias a múltiples esfuerzos colaborativos en México, se han ido protegiendo estas importantes colonias y estas especies únicas, como es el caso del Mérgulo de Guadalupe y del Albatros de Laisan en Isla Guadalupe, o el caso de la Gaviota Ploma en Isla Raza, que por medio de múltiples investigaciones se han hecho programas de erradicación y control de especies exóticas. Queda mucho por hacer en estos proyectos y tal vez para nosotros pueda ser un poco complicado involucrarnos, sobre todo si no vivimos en zonas costeras o en islas, pero podemos informarnos sobre qué especies existen en México, cuáles están amenazadas y qué proyectos están involucrados en su protección, así que ahí se los dejamos de tarea. Y desde casa podemos aportar en algo, reduciendo nuestro consumo de plásticos de un solo uso, estos son envolturas, botellas, bolsas, desechables, que solo alcanzan a desintegrarse en partículas minúsculas y que conocemos como microplásticos. Estos llegan a los océanos y son absorbidos o consumidos por peces y en consecuencia por aves, causando muertes por asfixia, por intoxicación y algunos otros problemas digestivos. Así que es nuestro deber como ciudadanos reducir la basura que generamos, hacer compras más a conciencia, teniendo en cuenta la vida útil que tendrá este desecho y en dónde podría terminar. Esto nos puede llevar también a reutilizar hasta que se pueda y cuando sea momento, reciclar en los centros de acopio de tu ciudad o hacer tratamientos en casa como los psicoladrillos. Muchas gracias a Gaby por su intervención. Les dejaremos sus redes sociales para que puedan contactarla y seguir su trabajo. Retomando lo que mencionó la especialista, destacaremos algunas de las amenazas principales a las que se enfrentan las aves marinas y mencionar algunos ejemplos de cómo podríamos ayudar a minimizar este problema. El tema del exceso de plástico y sus problemáticas hacia las aves marinas se ha venido estudiando desde los años 60 y a partir de los resultados obtenidos durante este tiempo, los investigadores predicen que para el 2050 podrían encontrar fragmentos de plásticos en el 99% de todas las especies de aves marinas. Las aves marinas se ven perjudicadas por las diferentes artes de pesca debido a que son atraídas por las carnadas o cardúmenes de peces de las redes y los palangres, siendo estos últimos donde se registra mayor incidencia de captura de las aves. Las especies de aves marinas capturadas con mayor frecuencia son los albatros, petreles, gaviotas y pulmares. Tan solo en México, en el Acuario de Veracruz, se atienden más de 15 pelícanos varados al año, esto principalmente porque presentan fracturas en patas o alas o también por la presencia de anzuelos de pesca en el esófago. El petróleo cuando se inhala o ingiere puede resultar letal para las aves marinas, siendo los más susceptibles a sus efectos tóxicos, los polluelos y los juveniles, produciendo en ellos alteraciones hormonales relacionadas al estrés y fallas reproductivas o la muerte del individuo. Sin embargo, el contacto de las plumas con el petróleo en grandes cantidades es la causa principal de la mortalidad de estas aves. Bueno, pero como mencionó la bióloga Gaby, hay diversas medidas que nosotros podemos realizar para mejorar este panorama. Además de la reducción de plástico de un solo uso y la participación en limpieza de playas, es importante apoyar ya sea por medio de difusión o de donaciones a organizaciones involucradas en la conservación de este grupo. También se pueden fomentar los talleres de educación ambiental para ayudar a desmitificar a estos organismos como enemigos de las actividades pesqueras e informarse sobre las medidas de regularización propuestas por la FAO en torno a la pesca incidental y si se están cumpliendo. O puedes hacer ciencia ciudadana participando en los grupos de observaciones de ave en campo y así registrar tus avistamientos en diferentes plataformas especializadas, apoyando así a su conservación. Ya para finalizar, si desean investigar más sobre este tema, les dejamos aquí algunas sugerencias. Por ejemplo, existen guías de identificación para este grupo como Sea Birds and Identification Guide de Peter Harrison u Oceanic Birds of the World de Howell y Southend, que podrían ser de su interés. También el video Números Naturales Las Sardinas, que habla sobre la relación que existe entre la disminución de estos peces con las aves marinas. El webinar, la conservación y restauración integral de las Islas de México, donde hablan de proyectos actuales y muchos de estos son enfocados a las aves marinas. El canal Crónicas del Chiliscollo, donde hay mucha información sobre aves en general y algunos videos relacionados a las aves playeras. Esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que el tema les haya gustado. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video de Charlas Reisales. Chau. 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 Chau.